Molestia y desilusión viven vecinos de la colonia Arboledas del Sur en el municipio de Guadalajara luego de que denuncian la invasión en una zona verde por parte de autoridades municipales que pretenden, a su decir, la construcción de torres de departamentos en el lugar. Aseguran que el presidente municipal de Guadalajara con licencia, Enrique Alfaro, les había prometido que no se tocaría ni un centímetro del parque y ahora señalan que el ayuntamiento mandó policías para que apoyen en los inicios de las obras que la autoridad identifica como parque urbano. A todos los ciudadanos de Guadalajara que todavía creen en Alfaro, quiero que vean que nos está invadiendo, que nos va a quitar la arboleda, que es un hombre caprichudo, que ya trajo piedra y que está por terminar un parquecito que es pagado por la inmobiliaria. Si es pagado por la inmobiliaria, yo quiero que ustedes se pregunten de quién va a ser ese parque. Por favor, abran los ojos. Ya estuvo de ignorancias. Levanten la voz. No queremos construcción en nuestro parque. No queremos. No lo vamos a permitir. Para Noticier.mx, Sandra Ballesteros. 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 Gracias por ver el video